Les cuento de que trata Andábamos a pata Fumándole a la mata Me enamoro la plata No somos gente lacra Hicimos lo que hizo falta Fui por feria a la calle Pa' que no falte nada Y si una sale bien La siguiente sale también Eso lo aprendimos con diez Lo que piensas no es lo que crees Cierto es lo del pez Y que yo peso eso también No le andé buscando de a tres Que el gato tiene cuatro pies Y es que así cambió la cosa Fue mi suerte que se dio Aquella tarde lluviosa Fue valiosa Y ya llegó La lumbre está prendida Diario pa' donde yo voy Sé que ya quedaron Barrios pero yo aquí estoy Haciendo lo necesario Para ver el sol Y ese tiempo no he mirado La lumbre está prendida Diario pa' donde yo voy Sé que ya quedaron Barrios pero yo aquí estoy Haciendo lo necesario Para ver el sol Y ese tiempo no he mirado En la cancha me respaldan mis temas Siempre fui a pil pa' salir de problemas Aquí quem primero los que hablan de más Como el que por tan poquito se quema Yo nunca fui bueno pa' la escuela Que a mi madre y mi padre le duela Aprendí más de la calle y la duela Que de las lágrimas de la abuela Dejo huella pa' cuando muera Firme con el que firme lo era No fui santo monedita de oro Solo Dios conoce a mi loquera Dejo huella pa' cuando muera Firme con el que firme lo era No fui santo monedita de oro Solo Dios conoce a mi loquera Y es que así cambió la cosa Fue mi suerte que se dio Aquella tarde lluviosa Fue valiosa Y ya llegó La lumbre está prendida Diario pa' donde yo voy Sé que ya quedaron varios Pero yo aquí estoy Haciendo lo necesario Para ver el sol Que ese tiempo no he mirado Y es que así cambió la cosa Fue mi suerte que se dio Aquella tarde lluviosa Fue valiosa Y ya llegó Y es que así cambió la cosa Fue mi suerte que se dio Aquella tarde lluviosa Fue valiosa Y ya llegó Fue valiosa Fue valiosa Gracias por ver el video.